Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks vaya partidazo domingo de clásico joven cuando las águilas de la américa visiten al cruz azul en cancha del estadio azteca para una nueva edición más de este clásico. Así es amigos partidazo tendremos diría yo que es el partido de la jornada y por un lado amigos tenemos al equipo del cruz azul la máquina buscará colarse como uno de los cuatro primeros lugares el cruz azul buscará aprovechar que las águilas no llegan tan bien bien de perder la final de la conca champions y sin duda el cruz azul buscará sacar los tres puntos las águilas por su parte buscará quien pague los platos rotos después de caer en la final de la liga de campeones de la conca cap ante los rayados. Por lo que sin duda amigos saldrán con todo a sacar los tres puntos y demostrar quien es el líder del certamen. Y bueno cracks el partido entre cruz azul y américa lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso será el canal 2 el canal de las estrellas amigos para que no se lo pierdan y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También si no cuentas con televisión en vivo puedes buscarlo por la aplicación de tu DN ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.